Buenos días. Comparezco hoy como portavoz de un grupo, el Grupo Confederal, que se horroriza porque está compuesto de personas con los crímenes que derivan de la maldad. Además, compadece a las víctimas, empatiza con ellas, pretende, en todos los casos, dentro de lo humano que habita en cada uno de nosotros y nosotras, acompañar su dolor y su proceso. Y ese es el primer pensamiento que quiero hacer extensivo a todas las personas que nos acompañan hoy, en esta tribuna. Sin embargo, somos muy conscientes, como formación política, por mandato de nuestros votantes, de que no existen las víctimas como masa. Que las víctimas son individuales, que tienen ideologías diferentes, que son diversas en su pluralidad, que incluso en su proceso de duelo, de asimilación de lo que les pasa, pueden tener reacciones completamente diferentes y defender posturas completamente diferentes. Y por tanto, la primera cuestión que hay que decir es que desde la política nos debemos a ellos y a ellas y nos debemos al respeto a sus opiniones y al respeto a su proceso y a su duelo. Y desde este punto de vista, creemos que la idea de justicia la tenemos que construir entre todos y todas, con ellos y con ellas, pero también con el conjunto de la sociedad que se siente atacada y que se siente vulnerable cuando ocurren hechos como los que estos últimos días hemos estado viendo. Hay víctimas que hay que escuchar que piden que todo lo hermoso que les ha sucedido, la solidaridad, la emotividad, no se convierta únicamente en rabia y en ira. Y me permitiré citar a una víctima, a Javier Couso, cuyos familiares nos acompañan también, que dijo que en los días terribles, tras un crimen horroroso, cuando la lluvia miserable del odio vengativo cala hasta en las mejores almas, no vamos a pedir perdón por defender que nuestro sistema de justicia tenga un fin reinsertador. Señorías del Partido Popular y de Ciudadanos, no vamos a pedir perdón por pensar que nuestro sistema de justicia tiene que tener un fin reinsertador. La prisión permanente revisable es contraria a cualquier consideración relativa a los derechos humanos. No vamos a pedir al Partido Popular que cambie su forma de actuar. Para el Partido Popular, cuando las cosas vienen torcidas, siempre está el Código Penal. Siempre podemos echar mano del Código Penal para desviar la atención del debate de los problemas que realmente pueden importar. Saben ustedes perfectamente que la prisión perpetua que ustedes han establecido es un placebo. Llevan ustedes, desde hace muchos años y singularmente desde el año 2003, enarbolando cumplimientos íntegros, enarbolando endurecimientos de penas, cuestiones en las que ningún estudio criminológico y social ha determinado cuál es su verdadera eficacia, más allá de un sufrimiento gratuito que lo único que hace es determinar y destruir la confianza en nuestro sistema penal y penitenciario. Argullen ustedes que lo hacen siguiendo una voluntad mayoritaria de la sociedad española, que no hemos visto por ninguna parte, salvo en su planteamiento voluntarista y en las encuestas de algunos periódicos que les son afines. Ustedes están haciendo depender el cumplimiento de los derechos humanos en España de las encuestas de algunos periódicos. Y esto hay que decirlo alto y claro. De ciudadanos no esperamos gran cosa. Realmente, ustedes es de lo que haga falta. Se lo hemos dicho muchísimas veces. Y en esta vez se les ha recordado el acuerdo que ustedes hicieron con el Partido Socialista para derogar la prisión permanente revisable en el año 2016. Y se les han recordado las palabras en octubre de este año diciendo que la prisión permanente revisable era demagogia punitiva. No perderé el tiempo con su propuesta porque no merece la pena desde un punto de vista científico. Simplemente les voy a decir que lo que hemos oído por parte del portavoz del Grupo de Ciudadanos en esta tribuna no puede ser calificado de otra manera como demagogia populista de extrema derecha. Señorías, me podría extender muchísimo sobre todas las consideraciones que hacen que la prisión permanente revisable sea una pena inconstitucional, demagógica y contraria a los derechos humanos. Otros portavoces ya lo han hecho por mí y otros, como la doctrina penal y la práctica totalidad de la abogacía y de las personas que se dedican a esto, ya lo hacen diariamente en tribunas y en otros espacios y foros. Debido a lo limitado del tiempo, únicamente les voy a decir una cosa. Nuestro Grupo Confederal se considera orgullosamente heredero de la tradición española ligada sencillamente a unos principios europeos de la Ilustración. Señor Girauta, léase a Becaría y léaselo bien. Y cuando se lo lea, Becaría, le dirá que cualquier pena excesiva es tiránica. Y a partir de ahí, vayan ustedes a la mejor doctrina española, empezando por Concepción Arenal, ya citada, siguiendo por Victoria Kent, otra gran feminista que hizo la revolución humanista de las prisiones. Váyanse ustedes al Convenio Europeo de Derechos Humanos, léanse ustedes la Constitución del año 78, examinen ustedes la legislación penitenciaria, la primera ley de esta democracia que ustedes tanto ensalzan en el año 79 y a partir de ahí saquen las conclusiones que tengan que sacar. No nos lleven a un planteamiento emotivista. Tengamos un debate racional que es lo que ustedes no quieren porque saben que ustedes pierden ese debate. Y sin embargo, solo les voy a decir una cosa, defenderemos la derogación de esa barbaridad desde esta tribuna, la defenderemos en las tertulias, la defenderemos en las radios, la defenderemos en los medios de comunicación. No vamos a callar, no vamos a pedir perdón. ¡Gracias!